Sí, bueno, yo agradezco por este caso a la Fundación y al abogado Álvaro Novoa por este magnífico anticipo que me ha entregado para confeccionar los reyes de mi hija, pues muy agradecida a la Fundación. También agradezco a nuestro presidente que es de la Fundación, don Adrianito, y para que siga continuando ayudando a la gente que realmente necesita. Entonces nosotros estamos muy agradecidos, toda la vida viviremos con el abogado Novoa y que nos ayude. Siempre a las personas que realmente necesitaban. Para los bolífonos divinos que necesitaban los bolífonos, gracias al Señor Jesús, a Dios, que me salió favorecido a los bolífonos. Tiene, tiene... Estuve esperando hace dos años. Hace dos años. Ya, gracias a usted. Gracias a Mariano Santos y a la Fundación, en el nombre de Cristo, nos ayudan. A nosotros que somos discapacitados, necesitamos que nosotros sufrimos de una discapacidad. Me agradezco que yo lo gallega. Y para allá a la izquierda. Gracias.